Gracias por acompañarnos en este resumen informativo TV de www.sonoraora.com en este jueves 28 de marzo del año 2013, jueves santo por cierto, en donde es el tiempo de reflexionar y para otros también el tiempo de vacacionar. Aquí iniciamos, le comento que en Hermosillo la policía municipal detuvo a Julio César Morales Ochoa quien había amenazado con quemar la vivienda de Luz María Nava Duarte de 31 años de edad y lo más apenoso de esto es que lo cumplió, la vivienda elaborada de casa, una casa de lámina de cartón estaba ubicada en la colonia Laura Alicia Frías, sufrió pérdidas totales, por fortuna Luz María logró sacar a sus tres hijos en el interior cuando inició el fuego. En la ciudad de Guaymas, Sonora también la policía detuvo a Alberto Maitorena Gutiérrez de 34 años de edad quien era buscado desde el año 2012 como presunto responsable del delito de violación en grado de tentativa, mismo que cuenta con un historial delictivo por el delito de ultrajes a la moral pública en número de 8, ya está detenido a esta persona. En Sonorita la policía detuvo a Luis Iván Hernández de 19 años de edad originario de los Mochi Sinaloa señalado como el presunto responsable de asesinar a un hombre aún no identificado en hechos ocurridos el martes en la colonia centro de esa ciudad. Las primeras indagatorias señalan que Luis Iván llegó a un lote baldío donde se encontraba el hoyoxicio ingiriendo bebidas embriagantes a pedirle dinero y al negarse le encajó un cuchillo. En Nogales, el ejército mexicano de comisión arsenal de más de 300 kilos de marihuana abandonados en 13 vehículos donde había 12 armas largas, un arma corta, 65 cargadores para diversas armas y 2.290 cartuchos de diferentes calibres. Y eso es muy importante, la Unidad Estatal de Protección Civil reiteró el llamado a los paseantes a extremar precauciones por la presencia de fuertes vientos en el estado de Sonora en las próximas horas. Esos vientos pueden ir de los 20 a los 50 kilómetros por hora. Se pronosticó también un ambiente fresco para los días jueves y viernes. El Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó la propuesta de pauta para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión durante las precampañas y campañas electorales para el proceso electoral extraordinario en el municipio de Cajeme. Será del 4 al 18 de mayo la precampaña y la propuesta de pauta establece la transmisión de 360 mensajes. Y también el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó aplicar una multa por 161.900 pesos a Javier Neblina Vega, actual legislador del Partido Acción Nacional y coordinador de esa bancada en el Congreso, por incurrir, escuche usted bien, en actos anticipados de precampaña y también ese partido al PAN por permitirlo. Además, acreditó que el PAN cometió actos violatorios al artículo 370 al no ajustar la conducta de su militante para que se abstuviera de realizar la precampaña. Y mire, con el compromiso de trabajar de manera coordinada con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el delegado de CEDESOL en Sonora, Rosario Rodríguez Quiñones, se reunió con representantes federales y estatales para integrar justamente los comités de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Dijo que abatir la pobreza es un trabajo en conjunto que habrán de hacerlo ya el Estado y la Federación. El presidente Barack Obama estará visitando México en la primera semana de mayo. Será la primera visita que haga como jefe también desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el pasado 1 de diciembre. Eso es información internacional. Y ya para despedirnos también de información internacional, le comento que el cardenal argentino Jorge Bergoglio aceptó su designación como papa reconociéndose como gran pecador, reveló el Vaticano en un documental sobre el cónclave. Dicha declaración, que hasta ahora permanecía en secreto, está incluida en un documental de 50 minutos que contiene imágenes incluso de la renuncia del Papa Emérito Benedicto XVI ante los cardenales. Con esta información estamos llegando al final de este resumen informativo TV de www.sonorahora.com La referencia de la noticia. Como siempre, muchas gracias. Gracias.